La vida es una hermosura Hay que vivirla, todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y es más de yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y es más de yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Todo pasa, todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo No hay que llorar, no hay que llorar, la vida es carnaval Y es más de yo vivir cantando